Música Fue un día como siempre muy lindo para navegar en la Bahía de Palma que tiene ese viento térmico, hoy un poquito más confuso porque estaba este frente de tormenta sobre la isla y se veía llover por un lado, por el otro y los vientos por ahí eran cambiantes así que fue una regata un poquito inusual pero siempre igual muy linda la Bahía Música El barco lo he hecho yo, es una construcción mía y el diseño lo he encontrado en un museo en Oslo es un diseño de un diseñador noruego que se llama Sigurd Herban y yo lo hice como toca, muy tradicional, calafateo y con todos los materiales tradicionales, sin cola Es la primera regata que tengo aquí en el Mediterráneo y no, a mí me gusta mucho, me gusta mucho la lluvia que es muy raro que haya hecho esto, pero es así, ¿no? Hoy ha sido un día de cuatro estaciones, ¿no? de verano, de otoño, de invierno y de todo Música Música Música